Pero papi, ¿y tú despidiendo hasta ahora? Álvaro, pero... Salite a la una, llégate a las seis, pero sin ni uno, oye que lo es... ¡Oye, ahora! ¡Váyanse de mi casa, pero ahora mismo! ¡Oye, ahora! ¡Dile! ¡Un ratón, mami! ¡Y si quédate! ¡Por nosotros no! Donde diablo es que tú estás, donde diablo es que te metes Que tú rodan todas las calles, sin ni uno tú amaneces Donde diablo es que tú estás, donde diablo es que te metes Que tú rodan todas las calles, sin ni uno tú amaneces Dile a tu coro que esto anda bien posta Que tú vives heavy, que no te hace falta na' La mujer es rana, lo que le gusta es rana Oye, tú eres mi mujer y donde sale chofía ¡Nena! Donde diablo es que tú estás, donde diablo es que te metes Que tú rodan todas las calles, sin ni uno tú amaneces Donde diablo es que tú estás, donde diablo es que te metes Que tú rodan todas las calles, sin ni uno tú amaneces ¡Un ratón! ¡Nena! ¡Gracias! ¡Bamá, papá! Díselo Donde diablo es que tú estás, donde diablo es que te metes Que tú rotas todas las calles, sin ni uno tú amaneces Donde diablo es que tú estás, donde diablo es que te metes Que tú rotas todas las calles, sin ni uno tú amaneces Al otro día fui a la casa de tu tía, esa vieja loca te meten y escondía Recibió un día, era de tu prima, que me decías tú eras la que más salía Al otro día fui a la casa de tu tía, esa vieja loca te meten y escondía Recibió un día, era de tu prima, que ella me dijo que tú sales todos los días Donde diablo es que tú estás, donde diablo es que te metes Que tú rotas todas las calles, sin ni uno tú amaneces ¿Dónde diabla que tú estás? ¿Dónde diabla que te metes? Que tú rompas todo el país, y si uno no va a marcar ¿Dónde diabla que tú estás? ¿Dónde diabla que te metes? Que tú rompas todo el país, y si uno no amanece